Juan Santi Esteban es un costarricense en Daytona, pero no al volante de un vehículo, sino desde el otro lado de la acción, los pits, donde se enlista entre los profesionales de Ferrari, RIS y competiciones. Conozcamos su historia. La adrenalina del deporte motor se vive desde distintos hitos. Puede ser desde la butaca del piloto o bien la del copiloto. Puede ser desde la gradería de los aficionados o inclusive desde el banquillo de la organización. Pero en definitiva, si hay un lugar donde se vive una carrera paralela a las pistas, es desde los pits. Preparadores, mecánicos, ingenieros y asistentes llevan su propia cuenta contra reloj, la mayoría de las veces por iniciada la carrera con muchos imprevistos, que con gran agilidad y aciertos resuelven de manera inmediata. Aquí más que nunca los segundos son oro y es el punto donde además de la meta, se ganan o se pierden carreras. Este es el ambiente en el que decidió vivir su profesión el costarricense Juan Carlos Antisteban, un joven ingeniero mecánico de 29 años. Este vecino de Curridabad, egresado de la Universidad de Costa Rica, viajó a Le Mans en busca de una maestría. Ahí inició la aventura que hoy lo tiene junto a los grandes y que hizo que muchos ticos se llenaran de orgullo durante las recién celebradas 24 horas de Daytona, donde se mostró enlistado con el equipo Ferrari Risi Competicione. Estaba haciendo una maestría en Francia de deportes de motor y conocí al dueño del equipo en Le Mans, entonces vine a hacer la pasantía aquí. Además de desempeñarse como ingeniero junior del equipo, es decir, dando un soporte técnico directamente al director técnico del team, Durante las competencias su puesto es de ingeniero de datos, lo que significa ser el responsable de todo el monitoreo de los vehículos en competencia. Durante las prácticas nosotros estamos monitoreando dos computadoras que tienen el carro, una que monitorea el motor y otra que graba los sensores dinámicos del chasis. Entonces cuando entra el carro a pista nosotros bajamos la información y empezamos a interpretar los datos para dos cosas, detectar problemas e identificar cosas que se pueden mejorar y así ayudarle a los pilotos y al ingeniero también. Luego de su experiencia en las 24 horas de Daytona, el siguiente compromiso en pista para el costarricense con este equipo podría ser en América Alemán. Pero lo que sí está en firme es que este joven costarricense se encuentra viviendo la realidad de un gran sueño que muchos anhelan y él ya consiguió, rozándose entre los grandes y creciendo profesionalmente cada día. Una de las cosas más bonitas es la política de todo esto, que uno no se da cuenta de todo lo que hay detrás de las carreras y por supuesto ver el nivel de competencia que hay en estas carreras, que hay que de verdad sacarle todo al carro para poder andar.